Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 24 minutos del día 9 de noviembre del año 2023, se ha inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, María Dolores Aceves González, Regoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Óscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Ññiguez Franco, Mireia Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Yulia Alvarado. Le informo, presidente, que se tiene un oficio donde se solicita, se justifique su asistencia a esta sesión por motivos personales, al ciudadano síndico municipal, Regoberto González Gutiérrez. Le informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por lo tanto, hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Le solicito a todos los presentes, entonces, ponerse de pie para proceder con la toma de protesta de ley a la ciudadana Rebeca Berenice Franco González, en virtud de la licencia por tiempo indefinido del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, de conformidad a lo señalado en el artículo 24, número 8, del Código Electoral del Estado de Jalisco. Gracias, secretario. ¿Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio? Sí, protesto. Si lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo reconozca, de lo contrario se lo demanden. Muchas gracias y bienvenida. Señor presidente, no sé si haya un espacio para dirigir un breve mensaje por mi toma de protesta. No lo hay regidor en el orden del día, si gusta lo ponemos en puntos varios, por favor, para continuar de acuerdo al contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias. Le solicito al secretario general proceder a dar lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 19 de octubre del año 2023. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativa. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 18 de octubre del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite a los acuerdos legislativos números 1.728, 1.729, 1.732, 1.739, 1.740 y 1.742 de la 63ª a 23ª legislatura, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que... El primer... Inciso A. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana para que se autorice la celebración de un contrato de comodato entre el Gobierno del Estado de Jalisco, representado por la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el Consejo Estatal de Seguridad Pública y, por otra parte, el municipio de Tepatelán de Moralos, Jalisco, para la entrega de 10 chalecos balísticos nivel 3-A, de conformidad con el dictamen respectivo. De igual manera, se autorizan los demás puntos señalados en el dictamen, inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y de Participación Ciudadana, para que se autorice a la ciudadana Alma Carina Coronado González, quien fungía como auxiliar de salud en la Casa de Salud correspondiente a Los Cerritos, sea reemplazada en su cargo por la ciudadana Diana Martín González. Asimismo, se autorice que la ciudadana Evangelina Martínez Iñiguez sea reemplazada en su cargo por la ciudadana Esmeralda Orozco Velázquez en la Casa de Salud Mesa de Guitarrero, esto de conformidad con el dictamen respectivo, inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice a la escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 564.56 metros cuadrados como área de sesión para destinos, para dar cumplimiento al procedimiento de subdivisión autorizado por el ciudadano Javier Hernández Maciel, propietario del predio ubicado entre la calle Saturno, calle Nebulosa, calle Neptuno, en la delegación de San José de Gracia de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo, inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Santa Clara, ubicado por la calle 5 de Febrero, sin número al oriente de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo, inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de cuatro obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, para ser ejecutado en el año 2023, por la Jefatura de Ramo 20 y 33, de conformidad con lo establecido en el dictamen adjunto, inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que, primero, se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 764-2021-2024, derivado de la sesión de ayuntamiento número 78, de fecha 07 de septiembre del año 2023. Segundo, se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos y para vialidades del desarrollo denominado La Cima, etapa 2, ubicado por la avenida 18 de marzo, al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto de conformidad con el dictamen respectivo, inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado La Esperanza, etapa 3, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, de conformidad con el dictamen respectivo, inciso H, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se apruebe el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Agaves y Tequilas de un Pilar SRL de CB, ubicado al oeste de la delegación de San José de Gracia de este municipio, propiedad del ciudadano J. Pilar Contreras Márquez, de conformidad con el dictamen respectivo, inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, para que se apruebe la firma de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa Unidos por Jalisco, para el programa Acciones ante el Cambio Climático, esto de conformidad con el dictamen respectivo, inciso J, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice la propuesta de premiación en efectivo para llevar a cabo el concurso de carros alegóricos Navidad 2023, durante el marco de los festejos, en la conmemoración a la celebración de la Navidad en su edición 2023, de conformidad con el dictamen respectivo, inciso K. dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente, así como las ampliaciones presupuestales para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de la ampliación en la sección norte sobre la vialidad de ingreso al Tecnológico Superior José Mario Molina Pasquel y Hernández, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo, inciso L, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Prevanza, ubicado al lado poniente del fraccionamiento San Ángel, al poniente de esta ciudad, esto de conformidad con el dictamen respectivo, inciso M, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Virreyes, ubicado por la calle Domínguez, Domingo Gutiérrez y calle Vallarta, en San José de Basarte, sin número, al norte de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice celebrar los contratos de arrendamientos de los Baños Públicos, Parque de los Maestros y Unidad Administrativa Morelos, así como de Unidades Deportivas, Parque del Peregrino y del Centro Recreativo Presa del Jihuite, de este municipio y sus delegaciones, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, de 861 millones 369 mil 955 pesos con 79 centavos, a 914 millones 542 mil 955 pesos con 79 centavos en una nacional, de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que se describen en el dictamen respectivo. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales que se encuentran y se mencionan en el dictamen respectivo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se adhiera al programa de financiamiento denominado Línea de Crédito Global Municipal, previsto por el título décimo de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2023 y adquiera bajo dicho programa en una o varias etapas y o uno o varios financiamientos en las mejores condiciones jurídicas y financieras por un monto en su conjunto de hasta 115 millones 28 mil 761 pesos con 57 centavos moneda nacional y demás accesorios financieros que se generen con un término de pago de hasta 10 años a efecto de destinarse el refinanciamiento de un crédito que tiene con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, Instituto de Banca de Desarrollo Urbano de Obras, de conformidad con el dictamen respectivo. De igual manera, se autoricen los demás puntos señalados. Inciso S, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Colegiado y Complanación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la firma del convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, con el fin de llevar a cabo la obra denominada Rehabilitación de la Torre Norte del Templo Parroquial San Francisco de Asís, ubicada en esta ciudad. Esto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso T, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Colegiado y Complanación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto de licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente, así como las ampliaciones presupuestales para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de los siguientes proyectos. El primer proyecto es construcción de la línea eléctrica, primera etapa para abastecer el tecnológico superior Mario Molina, Pasquel y Enríquez, en la cabecera municipal de Tepetlán de Moros, Jalisco. El segundo es construcción de parque lineal del río entre las calles Universidad de Salamanca y Matamoros, en la cabecera municipal de Tepetlán de Moros, Jalisco. La tercera obra es renovación de plaza de los maestros, segunda etapa en la cabecera municipal de Tepetlán de Moros, Jalisco. La cuarta obra es construcción de la sala de velación, segunda etapa en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepetlán de Moros, Jalisco. La quinta etapa es, la quinta proyecto es construcción de andador peatonal, ciclovía, segunda etapa en el libramiento de San José de Gracia, en el municipio de Tepetlán de Moros, Jalisco. El sexto proyecto es construcción del módulo de baños en el parque bicentenario en la cabecera de Tepetlán de Moros, Jalisco. Y el séptimo y último es rehabilitación de unidad deportiva en la delegación de Tecomatlán, en el municipio de Tepetlán de Moros, Jalisco. Y esto es de conformidad con el dictamen respectivo. El siguiente punto es el sexto. Hay un punto vario. Mensaje por parte de la ciudadana, regidora Rebeca Berenice Franco González, a los presidentes en el marco de su propuesta de ley. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidores. Está a consideración en el orden del día. Adelante, regidor. Gracias. Buenas tardes a todos. Primeramente, pido desagendar el punto L y el punto M, el orden del día, por favor. Y tres aclaraciones en tres puntos diferentes. Punto K, el nombre correcto de la obra, proyecto es ampliación en sección norte sobre la vialidad de ingreso al Instituto Tecnológico José Mario Molina Parceli Enríquez, ubicado en el municipio de Tepetlán de Moros, Jalisco. En el punto S, el nombre correcto de la obra, proyecto es rehabilitación de la Torre Norte del Templo Parroquial San Francisco de Asís, en Tepetlán de Moros, Jalisco. Y en el punto T, en el proyecto marcado con el número uno, la obra correcta es construcción de línea eléctrica primera etapa para abastecer el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasqueli Enríquez, en la cabecera municipal de Tepetlán de Moros, Jalisco. Es cuanto, presidente. Ok, muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra observación? Se agendó el punto de la regidora Rebeca también como punto barrio. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día con las modificaciones y el punto barrio agregado. Si están de acuerdo, por favor, levanten su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 19 de octubre del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura, por favor. Gracias, así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del acta. Gracias, se les pide levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito al secretario general de lectura a los turnos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Del punto cuatro, el inciso A es documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 18 de octubre del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1.728, 1.729, 1.732, 1.739, 1.740 y 1.742 de la 63ª a 23, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el primer acuerdo, que es el 1.728, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciencia de Salud Mental, se establezcan módulos comunitarios de salud mental, debiendo para ello contemplar los proyectos y partidas correspondientes en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El siguiente acuerdo es el 1.729, se instalen y o mantengan vigentes los consejos municipales contra las adicciones. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El siguiente acuerdo es el 1.732, se diseñan programas y políticas públicas para la instalación y o mantenimiento, adaptación y o remodelación de puentes peatonales. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada con las Comisiones de Movilidad, Complanación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. El siguiente acuerdo, que es el 1.739, se generan programas y políticas públicas para la atención integral del envejecimiento que atiendan el contenido del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las Comisiones Edilicias de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones con Desarrollo Humano, Asistencia Social, Juventud y Participación Ciudadana. El siguiente acuerdo es el 1.740, se generen programas y acciones para apoyar a los apicultores y en general para promover la apicultura. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Rural, Desarrollo Sustentable y Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. El siguiente acuerdo es el 1.742. Tome conocimiento del exhorto al titular de la Secretaría de Asistencia Social del Estado de Jalisco para que se realicen diversas acciones en relación a las afectaciones provocadas por el huracán Lidia. Este solo es para su conocimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretarios, a consideración los turnos, regidores. Gracias. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana para que, primero, se autorice la celebración de un contrato de comodato entre el Gobierno del Estado de Jalisco, representado por la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la entrega de 10 chalecos balísticos nivel 3A, con par de placas nivel 4, color negro, marca AWL Armor Life Lab, modelo Kodiak Táctico. Y, segundo, la vigencia del presente contrato comenzará a partir de la fecha de la firma y concluirá hasta el 30 de septiembre del año 2024. Y, tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Ságonzález, en su carácter de presidente, síndico, presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretarios regidores. Entonces, la Comisión de Seguridad, vimos este punto de parte con el Gobierno de Estado, con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, para firmar un convenio en este caso, para que sean otorgados al municipio 10 chalecos balísticos al servicio de seguridad pública. ¿Alguna pregunta, comentario? Gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración de un contrato de comodato entre el Gobierno del Estado de Jalisco, representado por la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la entrega de 10 chalecos balísticos nivel 3-A, de conformidad con el dictamen respectivo. De igual manera, se autoricen los demás puntos señalados en el dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, Presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que, primero, se autorice que la ciudadana Alma Carina Coronado González, quien fungía como auxiliar de salud en la Casa de Salud correspondiente a los cerritos, sea reemplazada en su cargo por la ciudadana Diana Martín González, siendo integrada al equipo de auxiliares de salud, perteneciente al módulo de atención rural en salud de Tepatitlán, a partir del 1 de junio del año 2023. Segundo, se autorice que la ciudadana Evangelina Martínez Íñiguez, quien brindaba apoyo como auxiliar de salud en la Casa de Salud Mesa del Guitarrero, sea reemplazada por su cargo por la ciudadana Esmeralda Orozco Velázquez, siendo integrada al equipo de auxiliares de salud, perteneciente al módulo de atención rural en salud de Tepatitlán, a partir del 1 de agosto del año 2023. Y tercero, se apruebe entregar a las ciudadanas Diana Martín González y Esmeralda Orozco Velázquez, la compensación autorizada mediante el Acuerdo de Ayuntamiento 653-2021-2024, de fecha 20 de abril del año 2023, retroactivo a las fechas en que ingresaron como auxiliares de la salud, y hasta diciembre del presente año, recurso que se tomará del presupuesto de ingresos 2023 del proyecto Municipio Solidario a las Necesidades Sociales, de la partida 445, ayudas sociales, instituciones y fines de lucro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora María Dolores Aceves González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Este punto es para que se autorice a la ciudadana Almacarina Coronado González, quien fungía como auxiliar de salud de la Casa de Los Cerritos, que se haga el cambio por la ciudadana Diana Martín González a partir del 1 de junio del 2023. El segundo se autorice a la ciudadana Evangelina Martínez Íñiguez, quien brindaba apoyo como auxiliar de salud en la Casa de Salud de Mesa del Guitarrero, a la ciudadana Esmeralda Orozco Velázquez se le reconozca que es la que se va a quedar en ese puesto a partir del 1 de agosto del 2023. Y tercero, para que la compensación autorizada mediante el Acuerdo de Ayuntamiento 653-2021-2024, de fecha 20 de agosto del 2023, retroactivo a las fechas en que ingresaron como auxiliares de salud. Muchas gracias, regidora. ¿Está concierto en el punto, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que la ciudadana Alma Karina Coronado González, quien mugia como auxiliar de salud en la Casa de Salud correspondiente a Los Cerritos, sea reemplazada en su cargo por la ciudadana Diana Martín González. Asimismo, se autoriza que la ciudadana Evangelina Martínez Íñiguez sea reemplazada en su cargo por la ciudadana Esmeralda Orozco Velásquez en la Casa de Salud de Mesa del Guitarrero, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que primero, se autorice escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Moneros, Jalisco, una superficie de 564.56 metros cuadrados como área de sesión para destinos, para dar cumplimiento al procedimiento de subdivisión autorizado por el ciudadano Javier Hernández Maciel, propietario del predio ubicado entre la calle Saturno, calle Nebulosa y calle Neptuno, en la delegación de San José de Gracia, Jalisco. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Moneros, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivas Esquiva, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González, en su carácter, respectivamente, de presidente, síndico y secretario general, para la firma de la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que esta área escritura se deriva de una subdivisión de un predio de 3.528 metros cuadrados, el cual se dividió en 15 fracciones diferentes en superficie. Gracias. Gracias, regidor. Regidor, ¿es alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se apruebe por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatlan de Morales, Jalisco, una superficie de 564.56 metros cuadrados, como área de decisión para destinos, para dar cumplimiento al procedimiento de subdivisión autorizado por el ciudadano Javier Hernández Maciel, propietario del predio ubicado entre la calle Saturno, calle Nebulosa y calle Neptuno, de la delegación de San José de Gracia, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatlan de Morales, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media H3U y mixto de nivel barrial intensidad media MV3 y mixto nivel vecinal intensidad media MV3, denominado Santa Clara, ubicado por la calle 5 de Febrero sin número al oriente de la cabecera municipal de Tepatlan de Morales, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ronella Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente mencionar que junto a la solicitud hecha por la jefatura mencionada, se adjuntaron constancias de servicios de parques y jardines, de desarrollo urbano y obra pública, a nombrado público y a Estepa, de la misma forma el acta de entrega y recepción de la Comisión Federal de Electricidad y las escrituras de las áreas de sesión de destinos y vialidades. Sin dejar de mencionar que al momento de la solicitud se verificó en el escritorio el cumplimiento total, tanto técnica como administrativamente, de cada uno de los requisitos para lo antes solicitado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se utiliza la recepción por parte del municipio de Tepatán de Moreros, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Santa Clara, ubicado por la calle 5 de Febrero, sin número, al oriente de la cabecera del municipal de Tepatitlán de Moreros, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que primero se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, Fuente de Financiamiento 50.123, Recursos Federales, Faismun, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 2023, para ser ejecutado en el año 2023 por la Jefatura del Ramo 2033, las cuales se describen a continuación. Obra 0.26, empedrado en la calle Justino Orona, en la delegación de Pegueros, por la cantidad de 807 mil 419 pesos con 85 centavos. La siguiente obra es la 0.27, construcción de línea eléctrica y alumbrado público en las calles Federico López y Pino Suárez, en la delegación de Capilla y Guadalupe, por la cantidad de 650 mil 313 pesos con 40 centavos. La siguiente obra es la 0.28, empedrado de la calle Campus Delicios, en la cabecera municipal, por la cantidad de 294 mil 439 pesos con 98 centavos. La siguiente obra es la 0.29, rehabilitación de los baños con rampas incluyentes en la Escuela Primaria Hidalgo y Costilla, en la localidad de Zacamecate, en el municipio de Tepatitlán, por la cantidad de 273 mil 241 pesos con 94 centavos. Y segundo, para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios, esto con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar, según los lineamientos generales, para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados el 12 de enero del año 2023, en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelas. Martín, Presidente de la Comisión de Planificación de Desarrollo Urbano, Obra Pública, no mengla dura, tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente voy a mencionar algo de información técnica de cada una de las cuatro obras. En el empedrado de la calle Justino Orona, en la delegación de Pegueros, son 1.242 metros cuadrados de empedrado, en cada base de Tepetate, lechereado del empedrado con arena de río y cemento. Construcción de línea eléctrica y alumbrado público en las calles Federico López y Pino Suárez, en la delegación de Capella de Guadalupe. Instalación de 25 postes de concreto, 25 luminarias y dos equipos de medición. En el empedrado de la calle Campos y Liceos, en la cabecera municipal, 450 metros cuadrados de empedrado hincado a base de Tepetate, Tepetate, perdón, lechereado con arena de río y cemento. Rehabilitación de baños con rampas incluyentes en Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad de Zacamecate, 866.36 metros cuadrados de pintura vinílica en muros, 194 metros cuadrados de impermeabilizante, 130 metros cuadrados de pintura de esmalte para mamparas, ventanas y puertas, y 36 metros de pavimento de 15 centímetros de espesor en concreto premezclado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de cuatro obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 para ser ejecutado en el año 2023 por la jefatura de Ramo 2033 de conformidad con lo establecido en el dictamen ad punto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde en el inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura para que, primero, se autorice dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número 764-2021-2024 derivado de la sesión de Ayuntamiento número 78 de fecha 07 de septiembre del año 2023. Y, segundo, se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Monoros, Galisco, el área de sesión para destinos del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta HUH4U y comercios y servicios de nivel vecinal intensidad alta CV4SV4 denominado la cima etapa 2 ubicado en la avenida 18 de marzo al sureste de esta ciudad, consistente en una superficie total de 6.724.81 metros cuadrados dividido en dos fracciones, siendo la siguiente, la primera es 4.707.92 metros cuadrados, la siguiente es 2.006.89 metros cuadrados. Y, tercero, asimismo, se autorice escritura a favor del municipio el área de sesión para vialidades del desarrollo arriba mencionado, con una superficie que suma 16.277.35 metros cuadrados dividido en ocho predios con las siguientes medidas. La primera es 625.98 metros cuadrados, la siguiente es 2.851.97 metros cuadrados, la que le sigue son 412.89 metros cuadrados, la siguiente son 2.557.21 metros cuadrados, la quinta son 2.452.21 metros cuadrados, la sexta son 2.319.34 metros cuadrados, la séptima 1.085.99 metros cuadrados y la que le sigue son 3.971.76 metros cuadrados. Y el punto cuarto es, se faculte a los representantes del gobierno municipal, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por puente y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelan Martín, presidente de la Comisión de Empleación y Desarrollo Urbano, obra pública en Omengla, que ahora tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Solamente comentar que se pide dejar sin efectos el acuerdo de ayuntamiento antecitado, esto a causa de que en el punto primero, apartado 2 del mismo acuerdo, se autorizó a escritura a favor del municipio, un área de sesión de destino de 4.506.89 metros cuadrados, siendo lo correcto, 2.006.89 metros cuadrados. ¿Por qué razón? Pues que puesto que en la sesión de ayuntamiento del día 20 de mayo del año 2000, se aprobó recibir de este mismo predio 2.500 metros cuadrados de manera anticipada para la instalación de infraestructura hidráulica, unos tanques de almacenamiento y distribución en la colonia del Carmen. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta? ¿Observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por 14 votos a favor y una ausencia. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 764-2021-2024, derivado de la asociación de ayuntamiento número 78, de fecha 7 de septiembre del 2023. Segunda, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos y para realidades del desarrollo denominado La Cima Etapa 2, ubicado por la avenida 18 de marzo, al sureste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta H4U y mixto de nivel barrial intensidad alta MB4, denominado La Esperanza, etapa 3, ubicado al suroeste de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nero Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Al igual que el punto D del orden del día, en este caso se pide la recepción de este desarrollo habitacional y comentar que se adjunta al oficio las constancias correspondientes de las dependencias Parques y Jardines, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Alombrado Público y Azteca, y el acta de entrega y recepción a la CFE. Asimismo, se revisó que se cumplía tanto técnica como administrativamente con todos los requisitos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. De acuerdo que de la siguiente manera, se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado La Esperanza, etapa 3, ubicado al sureste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que primero se apruebe el proyecto ajustado al Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Agaves y Tequilas, Don Pilar S. R. L. de C. B., para un predio ubicado en Capellanía número 20, Colonia Ranchería, a 5.2 kilómetros al oeste de la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, propiedad del ciudadano J. Pilar Contreras Márquez. Segundo, se autorice el envío de dicho plan parcial a la Secretaría del Medio Ambiente al Desarrollo Territorial, entre siglas, SEMADET, para la dictaminación y emisión del dictamen de congruencia correspondiente. Y tercero, una vez obtenido el dictamen de congruencia, se publique el proyecto ajustado al Plan Parcial de Desarrollo Urbano en la Gaceta Municipal y se solicite su registro al registro público de la propiedad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Márquez Martín, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública, en nomenclatura, tiene uso de la voz. Gracias. Solamente mencionar que se solicita al Pleno del Ayuntamiento la autorización del plan parcial en cuestión ya ajustado, o mejor dicho, complementado con la información adicional que se solicita tanto en los foros por la SEMADET y la PRODEUR. Asimismo, posteriormente, turnarlo a la misma SEMADET para su dictamen y posteriormente su publicación en la Gaceta Municipal y registro ante el registro público de la propiedad de estando, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten sus manos. ¿Están de acuerdo en aprobar el punto expuesto? Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Agaves y Tequilas, Don Pilar, SRL, de CB, ubicado al oeste de la Delegación de San José de Gracia, propiedad del ciudadano J. Pilar Contreras Márquez, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso I, por favor. Con gusto, presidente, inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que, primero, se apruebe la firma de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, y la empresa que respondió y cumplió con los requisitos establecidos en la última convocatoria del programa Acciones ante el Cambio Climático, siendo lo siguiente. Empresa, con el nombre comercial Unidos por Jalisco, y con la razón social, productos para fabricantes Porter, BT, SADCB, representada por la ciudadana Karen Teresa Gómez Roque, administrador general y único. Segundo, se faculte a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibes Esquibia, Rigoberto González Gutiérrez, Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, y encargado de la hacienda municipal y tesorero, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, compañeros. Con su permiso. Pues se está solicitando, se apruebe, realizar un convenio con la empresa Unidos por Jalisco para seguir trabajando con el programa de acciones ante el cambio climático, que se maneja por medio de la dependencia de comités vecinales, programa que ya se está llevando a cabo con otras empresas y la ciudadanía, hasta el momento, está aceptando muy bien. Ahí tienen un catálogo de los productos que esta empresa ofrece, entonces lo pueden revisar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidora, preguntarle, regidora, si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer. Yo sí, regidora, nada más aclarando, son ya tres las empresas con las que vamos a celebrar convenio, todos ya están funcionando, se han entregado bastantes paquetes, la ciudadanía está respondiendo bastante a este programa para adquirir, pues, diversos productos que le dan diferentes funciones. Aquí trae desde computadoras, creo. Sí. Con las otras dos empresas llevamos más o menos 90 paquetes entregados. Entre calentadores solares. Productos de computadoras. Productos de computadoras. Hasta motocicletas eléctricas ya se han adquirido. Cisternas, tinacos, carretillas, alambre de púas. Gracias, regidora, pues, que la gente sepa que nos ve en la transmisión, que a través de los comités vecinales se hace la difusión de estos programas. ¿Alguien tiene alguna otra observación? Regidores. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la firma de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepaitlán de Manuel de Jalisco y la empresa Unidos por Jalisco para el programa Acciones ante el Cambio Climático de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J. Con gusto, presidente. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que, primero, se autorice la propuesta de premiación en efectivo para llevar a cabo el concurso de carros alegóricos Navidad 2023 durante el marco de los festejos en conmemoración a la celebración de la Navidad en su edición 2023 bajo las siguientes características. El primer lugar son 20 mil pesos, el segundo lugar 10 mil pesos y el tercer lugar 5 mil pesos. Y segundo, recurso referido será erogado de la fuente de financiamiento 10 mil 123 de proyecto 161 celebraciones festivas 2023 y de la partida 382 gastos de orden social y cultural por la cantidad total de 35 mil pesos moneda nacional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor, José Mario Iníguez Franco, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Tiene un uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras regidores. Este punto, primero que nada comentarles que se les hizo llegar a cada regidor la convocatoria para los carros alegóricos y con las bases. De igual manera comentarles que también quisiera que se autorice la convocatoria y la premiación en efectivo del concurso de los carros alegóricos de la Navidad edición 2023. Y bueno, los premios ya los dijo el secretario que son 20 mil pesos el primer lugar, 10 mil el segundo y tercer lugar 5 mil pesos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, quisiera expresar que mi voto va a ser en contra y quiero expresar por qué voy a votar en contra de este punto. Aunque no veo en el orden del día el gasto que se va a arrogar por las festividades navideñas en total, si veo este punto donde se pretende hacer un concurso de carros alegóricos y los premios me parecen, no sé si excesivos, pero si no hay un desglose o no hay una justificación por qué esas cantidades. En la comisión se presentaron unas cantidades diferentes, superiores y se acordó que era demasiado, pero solo se dijo que era demasiado, pero no se dice por qué es demasiado o por qué es poco o por qué esas cantidades. O sea, no se justifica por parte del responsable del área por qué 20 mil, 10 mil, 5 mil. Los comentarios fueron vertidos, o sea, ustedes decidan cuánto quieren aprobar. Es decir, no hay una justificación detrás porque el primer lugar debe ser de 20 mil, el segundo de 10 mil y el tercero de 5 mil. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Gracias. Si no hay más comentarios, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. ¿Abstenciones? Gracias en contra. Muchas gracias. Se aprueba por 13 votos a favor y dos votos en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la propuesta de premiación en efectivo para llevar a cabo el concurso de carros alegóricos Navidad 2023 durante el marco de los festejos y conmemoración a la celebración de Navidad en su edición 2023 de conformidad con el dictamen respectivo. De igual forma, se aprueba la convocatoria para su publicación. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso K, por favor. Con gusto, presidente. Voy a dar lectura al inciso K con la corrección de inicio del regidor Oscar Ornelas. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Humano, Obras Públicas y Nomenclatura para que primero se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente, así como las ampliaciones presupuestales para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de la siguiente obra. Ampliación en sección norte sobre la vialidad de ingreso tecnológico José Mario Molina, Pasquel y Enrique, es ubicado en el municipio de Tepatlán, de Manos, Jalisco. Esto es por la cantidad de un millón 657 mil 21 pesos con 23 centavos de moneda nacional con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, proyecto 111, mantenimiento de vialidades públicas, fuente de financiamiento 50 mil 301, adelante de participación federales. Segundo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de la obra de conformidad al artículo 27, fracción segunda y tercera de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y o artículo 43, fracción segunda y tercera de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante. Ciudadano, regidor Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente mencionar que este proyecto incluye lo siguiente, retiro y recuperación de 77.63 metros de malla ciclón, dos retiros de portones, retiro de 667.54 metros de postes de tubo con tres líneas de alambre de púas, varias demoliciones, 364.32 metros cúbicos de espalme, acarreo de materiales, materiales, perdón, retiro de seis árboles existentes, y suministro e instalación de 12 árboles, 77.9 metros de muro de 30 centímetros, instalación de 77.63 metros de malla ciclón, entre otras obras. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor Ramón. Con su permiso, presidente. Compañeros, compañeros, regidores. Yo nada más preguntar si tenemos escriturada esa vialidad a favor del ayuntamiento. Gracias, regidor. Tenemos el derecho de vía. ¿Quiere contestar, regidor? Oscar. Tenemos el derecho de vía de los dueños de los predios. De hecho, si recuerdan, ya hace tiempo habíamos autorizado y ya se realizó lo que fue la ampliación en la sección sur. Y este caso es para la sección norte para que quede ya el camino completamente ampliado. Esto porque se fue trabajando precisamente con los dueños de los predios para obtener los derechos de vía. En este caso ya se está trabajando ahí la SIOP. Se amplió la sección sur. Ahora es la sección norte. Comentar que estos trabajos es parte de los compromisos adquiridos de esta administración para el funcionamiento del tecnológico Mario Molina, José Mario Molina, Pasquel y Enrique. Es parte de los compromisos adquiridos que ya vienen los proyectos. Ya se platicó en Aztepa el consejo sobre los proyectos de agua potable y drenaje que es parte de los compromisos del municipio. En este caso la ampliación del camino principal. La SIOP está realizando la ejecución del camino. Y viene también la obra de electrificación que es, vamos a decir, los compromisos que el municipio adquirió llegar los servicios hasta la universidad que son electrificación, agua potable, drenaje y en este caso los derechos de vía de los accesos para que se puedan hacer realizar las vialidades. Es una inversión alrededor de todo lo que mencioné, alrededor de 20 millones de pesos del municipio para otorgar todos sus servicios a la universidad. En este caso hablamos de la ampliación sección norte que el presupuesto requerido es de 1.657.021 pesos con 23 centavos. ¿Alguna otra observación, regidores? Muchas gracias y no hay más observación del estudio levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente así como las impresiones presupuestales para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de la ampliación en sección norte sobre la vialidad de ingreso al Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasqueli Enríquez ubicado en el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto en virtud de que fueron desagendados el punto L y el punto M. Pasamos al punto N. Adelante, secretario. Con gusto, presidente. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice celebrar los contratos de arrendamiento de los baños públicos Parque de los Maestros y Unidad Administrativa Morelos así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas Parque del Peregrino y del Centro Recreativo Presa del Figuite de este municipio y sus delegaciones de conformidad con lo establecido por los artículos 103 al 119 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Segundo, se autorice la renovación de los contratos de arrendamiento de los estanquillos y baños públicos que actualmente tienen los arrendatarios por una vigencia de 32 días a partir del 9 de octubre hasta el 9 de noviembre del año 2023. Tercero, la vigencia de dichos contratos será del 10 de noviembre del año 2023 al 30 de septiembre del año 2024. Y cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de los contratos correspondientes. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario, regidores, como bien mencionó el secretario, para llevar a cabo los contratos de arrendamiento de los estanquillos y los baños públicos de las convocatorias que se publicaron con anterioridad. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza celebrar los contratos de arrendamientos de los baños públicos, parque de los maestros de unidad de la iniciativa Morelos, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas, parque del peregrino y del centro recreativo Presa del Jigüite de este municipio y sus delegaciones de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso O, por favor. Con gusto, presidente. Inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de ochocientos sesenta y un millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos con setenta y nueve centavos a novecientos catorce millones quinientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos con setenta y nueve centavos en un nacional de acuerdo con lo siguiente. Fondo general de participaciones, adelanto de participaciones por cincuenta millones de pesos, talleres de iniciación artística por cien mil pesos, otras aprovechamientos por quince mil pesos, rendimientos de participaciones federales, trescientos mil pesos, otros aprovechamientos dos millones cuatrocientos mil pesos, rendimientos de recursos propios por trescientos cuarenta y ocho mil pesos, dando una suma total de cincuenta y tres millones ciento sesenta y tres mil pesos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario y regidores. Es una ampliación del presupuesto por cincuenta y tres millones ciento sesenta y tres mil pesos, de lo cual derivado son cincuenta millones de adelanto de participaciones federales, aprovechamientos y rendimientos municipales. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del Ejecio Fiscal dos mil veintitrés de ochocientos sesenta y un millones trescientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco puntos setenta y nueve pesos, a novecientos catorce millones quinientos cuarenta y dos mil nuevecientos cincuenta y cinco puntos setenta y nueve pesos, de acuerdo con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el punto siguiente, que corresponde al inciso P, por favor. con gusto, con gusto, presidente. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que a continuación se describen. La primera es ampliación de la partida tres ochenta y dos por la cantidad de quince mil pesos. La siguiente es la tres treinta y nueve por cien mil pesos. La siguiente es la seiscientos quince por cuarenta y seis millones de pesos. La siguiente es la dos cuarenta y uno por cuatro millones de pesos. La siguiente ampliación es la quinientos sesenta y tres por dos millones de pesos. La siguiente ampliación es la trescientos treinta y nueve por trescientos cuarenta y ocho mil pesos. Y la séptima ampliación es la seiscientos quince por cuatrocientos mil pesos. La octava y última ampliación es la seiscientos quince por la cantidad de trescientos mil pesos. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Regidores, son las ampliaciones presupuestales de los cincuenta y tres millones ampliados en el punto anterior. Cabe destacar algunas cosas como los cuarenta y seis millones a la partida de construcción de vías de comunicación, los cuatro millones a los productos minerales no metálicos, los dos millones a la maquinaria y equipo de construcción, así como los trescientos cuarenta y ocho mil pesos para el pago de asesoría jurídica y los cuatrocientos mil pesos para la rehabilitación de la calle independencia en la cabecera municipal. si se han dado cuenta recientemente, la vialidad está siendo reparada por obra pública en conjunto con ASTEPA. Este presupuesto es para la colocación de las bases de dicha calle y la ampliación número ocho por la cantidad de trescientos mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para completar las obras, ejecución del programa de coparticipación, el único proyecto que falta para concluir los programas de este año dos mil veintitrés. ¿Alguna pregunta, comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las expresiones presupuestales que se describen en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el punto siguiente que corresponde al inciso Q. Con gusto, presidente, inciso Q. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las siguientes transferencias presupuestales. La primera es la dos cincuenta y ocho de dirección de protección civil por la cantidad de veintidós mil pesos. La dos sesenta y cuatro de la jefatura de parques y jardines por cien mil pesos. La doscientos sesenta y cinco jefatura de comunicación social por cien mil pesos. La doscientos sesenta y seis dirección de protección civil por sesenta y cuatro mil pesos. La siguiente transferencia es la dos sesenta y nueve de la jefatura de festividades por la cantidad de trescientos setenta y seis mil ciento nueve pesos con cincuenta centavos. La siguiente transferencia es la número dos setenta y dos de la jefatura de informática por la cantidad de setenta y dos mil ochocientos ochenta y siete pesos. La siguiente transferencia es la dos setenta y tres de la dirección de fomento deportivo por la cantidad de ochenta y cinco mil pesos. La siguiente transferencia es la dos setenta y cuatro dirección de fomento deportivo por la cantidad de dieciocho mil La siguiente transferencia es la 275, es de Dirección de Fomento Deportivo por la cantidad de 40 mil pesos. La siguiente transferencia es la 276 y es de la Dirección de Arte y Cultura por la cantidad de 100 mil pesos. La siguiente transferencia 277 es de la Jefatura de Festividades por la cantidad de 327 pesos. La siguiente transferencia es la 280 y es de la Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de 100 mil pesos. La siguiente transferencia es la 281, es de la Delegación de San José de Gracia por la cantidad de 38 mil pesos. La siguiente transferencia es la 282 de la Jefatura de Unidades Deportivas por la cantidad de 3 mil pesos. La siguiente transferencia es la 284, es de la Coordinación Administrativa Taller por la cantidad de 311 mil 253 pesos. La siguiente transferencia es la 286, Delegación de Capilla de Milpillas por la cantidad de 44 mil 300 pesos. La siguiente transferencia es la 288, Hacienda Municipal y Tesorería por la cantidad de 8 millones 951 mil 391 pesos. La siguiente transferencia y última es la número 290 de la Delegación de Mezcala de los Romero por la cantidad de 5 mil pesos moneda nacional. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Está conciación el punto, Regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Gracias, se aprueba por 12 votos a favor y 3 abstenciones. Gracias, señor presidente. 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 Este punto de refinanciamiento es un punto bastante importante para esta administración, derivado, como mencionó, del análisis que tuvimos hace semanas en la búsqueda de recursos. Gracias, señor presidente. 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 Con su anuncio, presidente. Con su anuncio, presidente. Gracias, señor 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 presidente. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. de la Comisión de Hacienda es tener firmado el contrato antes del convenio antes del 31 de diciembre de este año porque el decreto tiene vencimiento el 31 de diciembre una vez firmado el convenio el registro de la deuda se haría el próximo año, en el mes de enero y una vez que esté hecho el registro ante el sistema RPU, será la disposición del recurso entonces la disposición del recurso sería en enero y la firma y todo el proceso del refinanciamiento tiene que ser en este año, tenemos que cumplir varios pasos uno, adherirnos al al fideicomiso, ya que nos aceptan del fideicomiso, ocupamos el dictamen de la Autoridad Superior del Estado el dictamen de la Secretaría de Hacienda y el dictamen del Congreso del Estado que tienen esos dictámenes, viene a la celebración del convenio, que debe ser antes del 31 de diciembre y el registro del refinanciamiento es en el mes de enero y una vez que está registrado viene a la disposición del recurso Gracias, Tachos o sea que estamos sujetos a los tiempos a realizarlo dentro de este año y entregar en vigor a partir de enero si te entendí bien al ser con la Secretaría de Hacienda no se actualiza para el registro automáticamente no, porque como va a entrar a un proceso o a un procedimiento licitatorio con las mejores condiciones de mercado es un proceso que hace el municipio y como tal tenemos que registrarlo si bien es cierto la Secretaría de Hacienda nos debe proporcionar las credenciales para llevar a cabo el registro pero no lo aceptan el registro a partir de enero Gracias Tacho ¿Alguna otra observación? Adelante Regidor Arturo después de la Regidora Rosariana Sí, buenas buenas tardes buenas noches a todos con su permiso ciudadano presidente Sí, únicamente mencionar por la importancia de este punto que estamos tratando yo creo que sí es necesario que se abunde un poco más en 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 este acto que pues de alguna manera va a generar ahorros o economías referente a lo que se ha estado o a lo que se tiene que pagar en lo de las amortizaciones de este crédito yo primero pregunta ¿Por qué esta este crédito y no lo otro a lo que yo sé hay dos dos créditos actualmente uno fue de lo de las obras de de todo lo que tiene que ver con el acueducto y con el suministro de agua de la presa del salto y este otro creo que es en van obras si no me equivoco es el que se el que se adquirió en el año de 2015 2016 fue con Jorge Eduardo para lo de Catastro ajá y con el doctor Hugo para lo de las obras y y uno de la acueducto de 35 millones de pesos son de tres de tres cosas y eso representa un saldo de 115 millones de este y del otro que menciona como 50 millones todo por poder no más como para conocimiento general en que se utilizaron estos créditos a los que vamos a refinanciar ok tienes la información si tenemos dos créditos bueno uno uno que nos adherimos a la línea de crédito global municipal con el gobierno del estado que es un crédito que consiguió el estado y que nos participó de ese crédito que es el de los 50 millones que debemos que fue para lo del acueducto y tenemos tres créditos que que tramitó el municipio uno fue para el sistema de Catastro que fue alrededor de 7 millones de pesos si mal no recuerdo fue otro para el acueducto de 35 millones y fue uno de 100 millones este para obra pública de esos cuando se refinanció los dos créditos el de Catastro desde el acueducto se pidieron 140 millones 143 millones de pesos de esos 143 millones debemos ahorita los 115 millones que es de lo que estamos pagando esos financiamientos porque no entre el otro y si estos porque los otros son parte de una línea de crédito global y no fueron parte de un crédito que tenemos nosotros directamente registrado como tal nosotros ahorita tenemos en el sistema en el sistema de registro de crédito no va a ser registrado uno que es este que tenemos actualmente con manobras adelante entonces fue para lo de Catastro fue la obra que se construyó ahí la ampliación a lo que sí fue el sistema de Catastro y otro referente a lo del acueducto y el otro a qué obra pública no es lo del circuito interior fue con el doctor Hugo en esa administración fueron varias obras fue 10 obras entre ellas está la Hidalgo Hidalgo Carnicerito Ricardo Alcalá la de Toledo no me acuerdo que otras obras pero fueron 10 obras eso fue Lenderman gracias 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 que prácticamente es el crédito el saldo que queda de 100 millones de pesos el crédito en el 2017 que se menciona adelante Regidor Rosariana muchas gracias presidente al adquirir este financiamiento cuánto sería la cantidad del ahorro mensual que se obtendría tenemos el ahorro anual por ejemplo con el crédito en las condiciones actuales con la TIEMAS en 1.23 pagaríamos en el 2024 12 millones de intereses con el refinanciamiento pagaríamos 10 millones de intereses y la amortización de capital será por 2 millones de pesos menos que es que teníamos una liberación de flujo en el 2024 cerca de 4 millones de pesos y de ahí durante 8 años cerca de 3 millones de pesos por año gracias 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 regidor alguna otra observación si no hay más observaciones tesorero me comentan que hay que leer las consideraciones es correcto adelante por favor las consideraciones nos lo está pidiendo la misma secretaría que vayan inmersas en el extracto del acuerdo por tal motivo le voy a dar lectura número uno dice de confundidad con lo establecido en el artículo 115 de la constitución política de los estados unidos mexicanos se desprende que el municipio es la base de la división territorial de los estados y se establece el ayuntamiento con el primer órgano de gobierno dos la fracción octava del artículo 117 de la constitución política de los estados unidos mexicanos a partir del 27 mayo del 2015 establece que los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinan a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o restructura misma que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado inclusive los que contraigan organismos descentralizados empresas públicas y fideicomisos y en el caso de los estados adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios lo anterior conforme a las bases que se establezcan las legislaturas en la ley correspondiente en el marco de lo previsto en esta constitución y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben que en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente y que las legislaturas locales por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes deberán autorizar los montos máximos para que en mejores condiciones de mercado contratar dichos empréstitos y obligaciones previo análisis de su destino capacidad de pago y en su caso el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago 3 de acuerdo con lo señalado en el artículo 24 fracción séptima de la ley de la ley estatal que señala a los municipios en materia de contratación de financiamiento de obligaciones tendrán las siguientes atribuciones autorizar la adhesión del municipio a los esquemas globales de financiamiento estructurados y objecionados por el gobierno del estado y previamente autorizados por el congreso del estado otorgando como garantía y o fuente de pago los derechos y o las cantidades que les correspondan de manera individual por concepto de aportaciones o participaciones en ingresos federales y o estatales o ingresos propios susceptibles de afectación 4 en términos previstos por la fracción 1 del artículo 36 de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco se requiere el voto favorable de al menos dos terceras partes de los integrantes del ayuntamiento para número uno celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento siempre que se justifique en la ejecución de un programa cuyo objetivo sea la satisfacción de un servicio público o el pago de deuda como es el presente caso y número cinco en el título décimo del programa de apoyo por el financiamiento global a municipios de la ley de ingresos del estado de Jalisco por el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés decreto número veintinueve ciento quince de la septuagésima tercera legislatura diagonal veintidós publicado en el periódico oficial del estado de Jalisco con fecha de primer diciembre de dos mil veintidós el decreto de autorización el congreso del estado autorizó por unanimidad el acceso al financiamiento bajo dicho programa a todos los municipios del estado con un límite en el monto de hasta los por los montos señalados en el anexo de fe de dicha ley de acuerdo con el límite superior aplicable del cinco por ciento o quince por ciento de los ingresos de libre exposición de acuerdo al nivel de endeudamiento en que se ubique conforme a la evaluación vinculante al sistema de alertas publicado el veintinueve de julio del año dos mil veintidós asimismo autoriza al poder ejecutivo del estado para que asuma la obligación de subrogarse en los financiamientos adquiridos bajo el programa línea de crédito global municipal que incurren entre otros los supuestos de vencimiento anticipado pactados con el acreedor correspondiente como fuente de pago garantía de esta obligación financiera se autoriza el gobierno del estado a afectar entre otros ingresos remanentes por concepto de participaciones federales número 2 asimismo expuso que de acuerdo con lo señalado en el artículo 18 51 fracción octava de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios la ley de disciplina financiera y el artículo 19 fracción octava novena y décimo octava de la ley de deuda estatal la Secretaría de la Hacienda Pública conjuntamente con el funcionario encargado de la Hacienda y Teseo Municipal realizó el previsto análisis de la capacidad de pago y de destino del municipio para un financiamiento por un monto en conjunto de hasta 115 millones 28 mil 761 pesos con 57 centavos y que será destinado al refinanciamiento del saldo insoluto del crédito contratado previamente con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC dando voz al funcionario encargado de la Hacienda y Teseo Municipal quien desarrolló una presentación con los términos condiciones y proyecciones que respaldan la solicitud de autorización del empréstito referido asimismo el presidente municipal recordó a los miembros del ayuntamiento que conforme al artículo 36 fracciones una cuarta y décima primera de la ley de gobierno y administración pública municipal del Estado Jalisco para efectos de aprobación la adquisición de financiamiento se requiere la votación de al menos las dos terceras partes de los integrantes del ayuntamiento es cuanto señor presidente muchas gracias Tacho tesorero les pregunto regidores si alguien tiene alguna otra observación o comentario que hacer muchas gracias adelante regidor Adriana nada más Tacho si me puedes explicar esta parte en la deuda actual me imagino que al terminar la deuda se pagaría es 173 millones regidora se puede acercar al micrófono por favor 173 millones 465 3 3 465 mil pesos 3 4 y al terminar con el financiamiento serían 180 millones si actualmente la deuda se aumentaría es un año y medio más la deuda que actualmente tenemos que restan por pagar 8 años y medio pero con una tasa de interés muy alta al liberar el flujo y distribuirse entre las 3 administraciones que ya han sido afectadas si por el año y medio adicional es por eso que se tiene ese incremento pero si usted ve los demás años disminuye el pago de la amortización así como los pagos de interés lo que significa que se desahogarían las 3 administraciones en el pago gracias gracias regidora gracias tesorero alguna otra pregunta gracias si no hay más preguntas pasaremos en este caso a una votación nominal porque así lo solicita el punto por lo cual voy a proceder a tomar el voto integrante por integrante de este ayuntamiento iniciando por un servidor presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias en el sentido de mi voto a favor siguiente síndico municipal de Roberto González Gutiérrez nos encuentra gracias pregunto al sentido de su voto regidora María Dolores Acevedo González a favor en contra o abstención gracias siguiente pregunto regidora Karina González Pérez el sentido de su voto a favor en contra o abstención gracias siguiente regidor Oscar Enlenas Martín pregunto el sentido de su voto a favor en contra o abstención gracias siguiente regidora Beatriz Plasencia Ramírez el sentido de su voto a favor en contra o abstención a favor gracias siguiente regidora Arturo Pérez Martínez el sentido de su voto a favor en contra o abstención a favor gracias siguiente regidora Irma Yolanda García Gómez el sentido de su voto a favor en contra o abstención mi voto es a favor presidente gracias regidora presidente 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 El sentido de su voto. A favor, en contra o abstención. A favor. Gracias. Siguiente, regidora Mireia Franco Barba. El sentido de su voto. A favor, en contra o abstención. A favor. Gracias. Siguiente, regidor Gerardo Pérez Martínez. El sentido de su voto. A favor, en contra o abstención. A favor. Gracias, regidor. Siguiente, regidor Ramón González González. El sentido de su voto. A favor, en contra o abstención. A favor. Gracias, regidor. Siguiente, regidora Rebeca Berenice Franco González. Al sentido de su voto, a favor, en contra o abstención. Me abstengo, presidente. Gracias. Siguiente, regidora Rosariana Reynoso Valera. Al sentido de su voto, a favor, en contra o abstención. A favor. Gracias. Siguiente, regidora Susana Jaime Mercado. Al sentido de su voto, a favor, en contra o abstención. A favor. Gracias. Siguiente, regidora Juliana Lezmaria de Alvarado. Alvarado, en sentido de su voto, a favor, en contra o abstención. A favor. Gracias, regidora. Se aprueba el punto por catorce votos, a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al municipio de Tepatlán de Moneros, Jalisco. Se adhiera al programa de financiamiento denominado Línea de Crédito Global Municipal. previsto por el título décimo de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2023 y adquiera, bajo dicho programa, una o varias etapas y o uno o varios financiamientos en las mejores condiciones jurídicas y financieras, por un monto en su conjunto de hasta 115 millones de pesos, 28 mil 761.57 y demás accesorios financieros que se generan con un término de pago de hasta 10 años, a efecto de destinarse al refinanciamiento de un crédito que se tiene con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, Institución de Banca de Desarrollo, Banobras, de conformidad con el dictamen respectivo. De igual manera se autorizan los demás puntos ahí señalados con las consideraciones mencionadas. Muchas gracias, Tacho, por tu participación. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso S, por favor. Con gusto, presidente, inciso S, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, para que primero se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente, así como las ampliaciones presupuestales para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de los siguientes proyectos. El primer proyecto es el 1, ya con su corrección, mencionada al inicio por el regidor Óscar Ornelas, proyecto denominado Construcción de la Línea Eléctrica Primera Etapa para Abastecer. Corrección. Corrección, presidente, regidoras, regidores, el siguiente inciso es el S, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, para que primero se autorice la firma del convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, con el fin de llevar a cabo la obra denominada rehabilitación de la Torre Norte del Templo Parroquial San Francisco de Asís, y ya con su corrección, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, asimismo se autorice el proyecto para la realización de dicha obra, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, y o el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Tercero, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que suscriban el convenio correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretarios, regidores. Es para llevar a cabo un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, con el fin de llevar a cabo la obra denominada rehabilitación de la Torre Norte del Templo Parroquial San Francisco de Asís, de esta ciudad. En este caso, el recurso solicitado o la gestión es por un millón de pesos, no significa que el municipio va a erogar ese millón de pesos, sino que se está solicitando a la Secretaría de Cultura la erogación del recurso. Estamos solamente solicitando el convenio, esperando que sea favorable para que, si el recurso de ser favorable llega al municipio, pues se pueda llevar a cabo la rehabilitación de la Torre Norte de la Parroquia San Francisco de Asís. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no hay más preguntas, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por 14 votos a favor y una abstención. El acuerdo quedaría de la siguiente manera. Perdón, 14 votos a favor y una ausencia. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la firma del convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, con el fin de llevar a cabo la obra denominada Rehabilitación de la Torre Norte del Templo de la Parroquia San Francisco de Asís en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso T, por favor. Con gusto, presidente. Inciso T, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública, nomenclatura, para que primero se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente, así como las ampliaciones presupuestales para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de los siguientes proyectos. Ahora sí, en el primer proyecto, ya con la corrección, proyecto denominado Construcción de Línea Eléctrica Primera Etapa para Abastecer el Tecnológico Mario Molina Pasquel y Enríquez en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 6.604.234 pesos con 33 centavos de moneda nacional. El segundo proyecto es denominado Construcción del Parque Línea del Río entre las calles Universidad de Salamanca y Matamoros en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 4.300.878 pesos con 0.04 centavos de moneda nacional. El tercer proyecto, denominado Renovación de la Plaza de los Maestros, segunda etapa en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 5.355.451 pesos con 15 centavos. El proyecto número 4, denominado Construcción de Sala de Velación, segunda etapa en la Delegación de Capilla y Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1.708.060 pesos con 43 centavos de moneda nacional. El quinto proyecto, denominado Construcción del Andador, Peatonal y Ciclovía, segunda etapa en el Libramiento San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1.514.855 pesos con 94 centavos. El proyecto número 6, denominado Construcción de Módulo de Baños en el Parque Bicentenario, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por 2.193.432 pesos con 31 centavos. El proyecto número 7, denominado Rehabilitación de Unidad Deportiva en la Delegación de Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y este es por la cantidad de 2.199.439 pesos con 33 centavos. Y segundo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de la obra, esto de conformidad con el artículo 27, fracción segunda y tercera de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y o artículo 43, fracción segunda y tercera de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Regidores, estas obras, varias de ellas, estaríamos completando segundas etapas sobre algunas obras que iniciamos o arrancamos desde el año pasado. Algunas las hemos llevado por etapas. Pongo, por ejemplo, la calle Ávila Camacho, que estamos por abrir la tercera etapa de ese proyecto que inició con tres etapas. Vienen algunas segundas etapas prácticamente para cerrar todos los proyectos que abrimos el año pasado. Pongo, por ejemplo, algunos proyectos como la construcción de sala de velación, segunda etapa de la delegación de Capilla y Milpillas por un millón 708 mil pesos para lo que es el reaconecimiento de la sala de velación, que ya fue construida con recurso que tuvimos el año pasado. En este caso es ya para lo que falta el reaconecimiento, para que entre en función y quede concluido ese proyecto. Otros como el andador Petronales y Clubía, segunda etapa en el libramiento San José de Gracia. Ya también está construido lo que es la primera etapa, el andador, por el libramiento San José de Gracia. Se hizo lo que fue todo el relleno prácticamente de la lateral, porque fue un relleno literal. El andador, base, iluminación, etc. Y con esto el proyecto de la construcción de la ciclovía, pues estaría también concluyendo esa segunda etapa. Algunos otros como el de la Plaza de los Maestros, la segunda etapa. Hace poco logramos concluir con éxito la primera etapa. Y ahora será la segunda etapa, que es para darle mantenimiento a las canchas deportivas, baños que se encuentran ahí, el techado de la cancha de básquetbol, la renovación completa de la malla de la cancha de fútbol, etc. Una rehabilitación general al Parque de los Maestros para concluir también con ese proyecto. Y algunos otros proyectos importantes, como el proyecto de construcción del parque, en el parque lineal entre las calles Universidad Salmanca y Matamoros, explico este proyecto, es para unir el andador y la ciclovía que tenemos del parque lineal hasta la calle Matamoros, para unir el andador y la ciclovía, de igual forma iluminación, bancas y lo que se requiera. De esta forma conectaríamos el parque lineal y la ciclovía desde la avenida Matamoros hasta el circuito interior por la lateral del río. Ya estaremos completando toda esa sección para que la gente pueda transitar por este espacio. Otros, como la construcción de la línea eléctrica, primera etapa para abastecer a Tecnológico, Mario Molina, Pasquel y Enríquez. Una de las obras que mencionaba hace un momento, parte de los compromisos adquiridos de este municipio para que pudiéramos realizar la gestión de la universidad aquí en el municipio, va a una inversión alrededor de 20 millones de pesos de lo que es electrificación, líneas de agua, drenaje y en este caso la ampliación de los caminos del ingreso, de los cuales en este proyecto son 6.604.234 pesos con 33 centavos para llevar la electrificación hasta las universidad. Otros proyectos como la construcción de baños en el parque bicentenario muy necesario ya que está prácticamente rebasado, como saben, este módulo de baños en las fiestas de abril. Aparte, pues que la construcción deja mucho que desear al no estar bien acondicionada, este módulo de baños permitirá tener unos baños con mejor acceso y en mejores condiciones para todo, lo cual también pueden servir, nos van a servir para lo que es el tianguis, etc. Y el proyecto importante también en la unidad deportiva de la delegación de Tecomatlán, como saben, el Tecomatlán, pues prácticamente el espacio que tiene como unidad deportiva solamente cuenta con lo que es una cancha de fútbol no en óptimas condiciones, un módulo de baños solamente y un par de bancas. Con este proyecto sería la remodelación del espacio, ya que la delegación no cuenta con un espacio para la recreación de las personas. La semana pasada acudimos a inaugurar un espacio que nació por parte del programa Adopta un Espacio Público, que se le llama la Placita del Templo de Arriba. Fue más bien la recuperación de un espacio histórico que existía ahí hace, no sé, 40, 50 años, platica la gente. Se demolió una finca que había ahí, se hizo el acercamiento con las personas, accedieron, dar en como dato el terreno al municipio donde se pudo construir una pequeña placita con recursos de la ciudadanía y, por supuesto, con recursos de la misma delegación. Se inauguró un espacio muy bonito, pequeño, pero muy bonito, que dignifica la delegación. Y bueno, el día que acudimos a inaugurar ese espacio, pues estaban muchos niños, alrededor de 30 niños, yo creo, jugando en la plaza principal, que qué bueno que utilicen los espacios públicos, pero lo hacían en ese espacio porque realmente no tienen otro espacio donde hacerlo. En lo que es la plaza principal de la delegación de Tecomatlán, pues tienen ahí hasta los agujeros para colocar los postes para jugar voleibol, para colocar sus porterías. Insisto, qué bueno que se apodere la gente de los espacios públicos, pero no cuenta la delegación con un espacio óptimo, en lo cual con este proyecto, pues llevaríamos a cabo la remodelación de esa unidad deportiva para que cuente ya con cancha, con juegos de niños, iluminación, banca, el reacondicionamiento de la cancha existente, etcétera. Y esto es parte de los proyectos que se habían presentado, con el adelanto de participaciones, alrededor de 24 millones de pesos que se van a invertir en los proyectos mencionados. Cabe mencionar algo importante, que de estos proyectos, el presupuesto sumado es alrededor de 24 millones de pesos, sin embargo, hubo varias manifestaciones por parte de empresarios que manifestaron desde hace tiempo que de hacerse algunas de las obras mencionadas, les gustaría participar con algunas donaciones como patrocinadores, obviamente, de lo cual podemos obtener un poco más de recurso y el recurso erogado no sería 24 millones de pesos, sino sería menor recurso, afortunadamente, gracias a eso, con lo cual próximamente les estaremos informando en cuáles obras. Pongo, por ejemplo, por decir alguno de ellos, el proyecto Renovación Plaza de los Maestros, segunda etapa, tenemos una empresa interesada en patrocinar lo que viene siendo la malla que te echaría la cancha de básquetbol, obviamente hay que agregar la estructura, pero pues la malla o la lonaria que se coloca en la parte de arriba cuesta alrededor de un millón de pesos, entonces hablamos de ese tipo de patrocinios, otros como en la ciclovía de San José de Gracia, etcétera, que una vez autorizados los proyectos, platicaremos con ellos y estaremos informando cuáles patrocinios se lograron conseguir en apoyo de la ciudadanía para hacer rendir más los recursos. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Nada más mencionar que, pues qué bueno que están utilizando los recursos de manera adecuada, que se están realizando obras en las delegaciones y en la cabecera municipal, que no se está dejando ninguna delegación atrás, se están distribuyendo los recursos proporcionalmente, de manera equitativa, y pues también qué importante que todo esto que se está invirtiendo, que todo lo que se está haciendo es sin endeudar al municipio. Entonces, eso es muy importante y hay que resaltarlo por ahí en la comunidad y entre amigos, la gente por ahí estaba mencionando, se quedó con la idea de que el municipio o esta administración iba, o habían tomado deuda, y hay que recalcarlo que esta administración no ha tomado ni un solo peso de deuda pública, con todo lo que está haciendo el mantenimiento de tantas calles, reencarpetados, las obras en las diferentes delegaciones, rancherías en la cabecera, y todo ha sido sin un peso de deuda pública. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Importante algo que menciona el regidor, el recurso ha sido tanto para la cabecera municipal como para las delegaciones. Aquí en los proyectos mencionados hay tres delegaciones, Capilla Milpilla, San José de Gracia, y Tecomatlán, y de igual forma se tienen proyectos para las demás delegaciones, Pegueros, Mezcala, Capilla de Guadalupe, así como hemos trabajado en el Ojo de Agua, en la agencia del Ojo de Agua, y actualmente se encuentran trabajando el equipo módulo de maquinaria en la comunidad de La Villa, donde también se tienen algunos proyectos. Eso actualmente se está trabajando en La Villa. Gracias. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Adelante, regidora Rebeca. Consonencia, presidente. Yo nada más quisiera recuperar un comentario que hice en la comisión, dado que en su momento el regidor Arturo señaló que no se contaba con voz y voto, y me gustaría que no se quedara fuera del registro, por eso quiero recapitular. En cuanto a las obras, se había dicho o se había mencionado en la obra del Parque Bicentenario sobre la rehabilitación o construcción de más módulos de baño, y yo señalaba la importancia de tener un espacio, aparte de los baños, el tema de lactarios. Es muy importante tener estos espacios para el tema de lactancia materna, para el tema de las madres. Actualmente estuve investigando y Tepatila no tiene ningún solo lactario. No conozco uno en el sector privado, mucho menos hay uno en los espacios públicos o en el tema de la cuestión pública. Entonces, sería muy importante que aquí creo que está el arquitecto presente, que se tuviera consideración que en las próximas obras donde se pudiera dar, en oficinas, clínicas, espacios abiertos, como parques, si se puede dar este tipo de espacios, se contemplen, porque son muy importantes, tenemos cero lactarios en Tepa. Muchas gracias, Cuanto. Muchas gracias, regidora. Efectivamente se tomó en cuenta el comentario, de igual forma desde la comisión, para que se sienten el acto en este momento. El proyecto que se menciona, obviamente contempla a los baños, pero sin embargo, mencionamos que sí será importante que se realice un proyecto para que se considere, esperemos en el futuro próximo, el tema que también lo tengamos en el Parque Bicentenario, un lactario no solamente ahí, sino en más espacios del gobierno municipal. Gracias. Regidora, ¿alguna otra observación? Adelante, regidora Ramón. Bueno, yo más que observación, dar mi punto de vista, mi voto en este punto va a ser abstención, en razón de que algunas obras, se me hace que el presupuesto está muy elevado, no es porque está en contra de que se lleven a cabo, sino de acuerdo a mi punto de vista, eso es. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Gracias, se aprueba por 14 votos a favor y una abstención. Aclarando que en el legajo que se les otorga a todos los regidores, vienen los catálogos de conceptos donde se especifican las obras y los costos de las mismas. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto, licitación y ejecución o adjudicación correspondiente, así como las ampliaciones presupuestales, para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de los siguientes proyectos. Uno, proyecto denominado Construcción de Línea Eléctrica, Primera Etapa, para abastecer el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquín Líndiques en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 6.604.234 pesos con 33 centavos. Dos, proyecto denominado Construcción de Parque Lineal del Río entre las calles Universidades Alamanca y Matamoros en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 4.300.878 pesos punto cero cuatro. Tres, proyecto denominado Renovación de Plaza de los Maestros, segunda etapa, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 5.355.451.15 pesos. Cuatro, proyecto denominado Construcción de Sala de Avelación, segunda etapa, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1.708.060.43 pesos. Cinco, proyecto denominado Construcción de Andador Patronal y Ciclovía, segunda etapa, en el libramiento de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1.514.855.94 pesos. Seis, proyecto denominado Construcción de Módulo de Baños en el Parque Bicentenario, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 2.193.432.31 pesos. Siete, proyecto denominado Rehabilitación de Unidad Deportiva, en la delegación de Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 2.199.479.33 pesos, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto barrio número 1. Con gusto, presidente. Punto 1 de varios. Mensaje por parte de la ciudadana regidora Rebeca Berenice Franco González a los presentes en el marco de su protesta de ley. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Rebeca Berenice Franco González, sin luz a la voz. Gracias, presidente. Con su anuencia, voy a ser muy breve. Yo sé que ya están cansados y cansadas y ya se quieren ir. Este mensaje, sobre todo, es para las personas que hoy aquí están presentes, me acompañan y me están viendo. Y, bueno, buenas noches a todos. Agradezco el espacio por este breve mensaje. Hoy es un día sumamente simbólico e importante en mi trayectoria personal y profesional, no solo porque asumo una regiduría en Tepatitlán, sino porque traigo conmigo a este espacio de toma de decisiones muchas luchas y voluntades que me han acompañado y que ha acuerpado desde mucho tiempo atrás. Gracias por estar aquí, en su casa, la casa de todas y todos los tepatitlenses. Como muchos saben, mi lucha siempre ha estado motivada por la defensa de los derechos de todas las personas, principalmente las luchas de las mujeres y de la población LGBT. Por eso hoy quiero reafirmar mi compromiso con ambos sectores, porque un municipio que solo ha tenido cuatro presidentas mujeres a lo largo de toda su historia, una aquí presente, Susana, dice mucho de nuestra sociedad y del rezago histórico hacia las mujeres, que hoy yo esté aquí es una falla en el sistema, que una mujer abiertamente lesbiana sea regidora incomoda, porque nosotros no tenemos cabida en este tipo de espacios. Por eso entiendo que mi papel en este ayuntamiento es fundamental para respetar a todas y todos aquellos que no tienen voz o a quienes se les ha negado la oportunidad de ser escuchados. Llegar a esta regiduría es la continuidad de un proyecto al que he apostado desde hace años, la defensa de la dignidad de todas las personas. No solo estoy dispuesta a dar lo mejor de mí para contribuir al bienestar de nuestra ciudad, también quiero que la ciudadanía tenga la certeza de que sus intereses me importan, de que aquí gobernamos para todos los códigos postales, no solo para aquellos de mayor plusvalía. Mi compromiso es que las instituciones funcionen y se pongan al servicio de todas las personas y no solo respondan a los intereses de unos cuantos. Trabajaré incansablemente para lograr una democracia efectiva de la mano de las mujeres, las y los jóvenes, la clase trabajadora y las periferias. Nunca más sin nosotras, hermanas. Y sí, protesto por las mujeres, las disidencias, las diversidades y las periferias. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidora. Punto, regidores. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario del punto de la regidora? Dado que es un punto informativo, regidora, no lo sometemos a votación. Adelante, regidora Arturo. Sí, gracias, señor presidente. Yo nada más quiero, pues, de alguna manera, decirle a Rebeca que qué bueno que se integra este ayuntamiento, que aquí estamos para hacer equipo todos en beneficio de todo Tepatitlán y, pues, debemos de ver siempre por el bien común y el bien común ahí estamos incluidos todas, todos y todas las personas sin ninguna excepción. Yo pertenezco a un partido político que uno de sus pilares fundamentales es el respeto a la dignidad de la persona y, pues, personas somos todos indistintamente, independientemente de credo, de situación social, política, raza, cualquier cosa. Todos somos iguales, todos tenemos dignidad por igual y esa dignidad debe ser respetada y debe ser enaltecida. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor Arturo. ¿Alguien más, regidores? Si no hay más comentarios, no habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 19 horas con 15 minutos del día 9 de noviembre del año 2023, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H. Cuerpo de Inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 23 de noviembre del año 2023 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.